Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Estados Unidos, donde dos personas murieron en un tiroteo en la base naval de Norfolk, en Virginia. Las autoridades informaron que un marinero a bordo de un vehículo destructor murió en la balacera antes de que las guardias abatieran un civil sospechoso. La base fue cerrada por varias horas tras el incidente. Las autoridades investigan si el autor del tiroteo tenía permiso para estar en el lugar. En Holanda, los líderes de 53 países y organizaciones internacionales culminaron la tercera cumbre de seguridad nuclear, que los reunió en La Haya con el objetivo de estrechar su cooperación para combatir el terrorismo. Los miembros manifestaron su determinación de asegurar los materiales nucleares y evitar que caigan en manos de terroristas. La próxima cumbre se realizará en Washington, Estados Unidos. El Ministerio de Justicia egipcio aclaró que las condenas a cadena perpetua emitidas contra 529 simpatizantes de los hermanos musulmanes son una decisión judicial que puede ser apelable. Los acusados fueron sentenciados por cometer actos de violencia en agosto de 2013. Las Naciones Unidas denunciaron que la sentencia viola las leyes internacionales de derechos humanos. Otros 700 miembros son juzgados este martes. En Sudáfrica, la Fiscalía finalizó la presentación de evidencias en el juicio contra el atleta paralímpico Oscar Pictorius, acusado del asesinato de su novia Riva Stinkham. El procedimiento fue postergado hasta el viernes, cuando se espera que la defensa comience su caso. El lunes, un capital de la policía enseñó mensajes de texto entre la pareja. En uno de ellos, la modelo le dijo a Pictorius que a veces le tenía miedo. ¡Gracias!